Tengo que ver, sé que me da la vida Tengo que ver, sé que me da la venta Tengo que ver, sé que me da la venta Tengo que ver, sé que me va a llorar Porque seré mía pronto Babilongo, baby Aye, chiquila, mame Aye, babilongo Babilongo Tengo que decir Decirte algo, decirte algo Alguien que no traiga un trago, un trago Y ahora que le hables claro baby Y ahora que le digas lo que haces aquí Mami tienes que háblale claro Dímelo cuantas veces, dímelo lo, dímelo lo Dile que tú no lo mereces, díselo lo, díselo lo ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad Dímelo cuantas veces, dímelo lo, díselo lo Oh oh oh, nena dímelo Si te gusta como yo te beso siempre Oh oh oh, baby ya lo sé Que te gusta la propuesta indecente Oh oh oh, y se me pone caliente Buscando que yo le pegue el diente Oh oh oh, yo soy tu pa' y tú mi ma' y tú mi ma' Baby Y ahora que le digas que por la noche conmigo tú te fatigas Y no me importa lo que digas Que tú eres mía de por vida Tú seguir con él es una misión suicida Tirarte al vacío y quitarte la vida Porque tú no lo quieres Es por mí que tú mueres Dímelo cuántas veces Dímelo lo, dímelo lo Dile que tú no lo mereces Díselo lo, díselo lo ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad Dímelo cuántas veces Dímelo lo, díselo lo Díselo lo, díselo lo, díselo lo ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad Dímelo cuántas veces Díselo lo, díselo lo Dímelo cuántas veces Dímelo lo Dímelo cuántas veces Díselo lo Me gusta Tú a ella